Tan solo tú me das el cielo que jamás podré borrar Es imposible, ya lo sé, abrázame Muy bien, queridos amigos, bienvenidos a Cantando Contigo, este sector innovador que vamos a estar presentándoles un montón de canciones para que obviamente se deleiten un poco, y obviamente te digo, trayéndote novedades no podemos dejar de decirte que estamos con una promoción realmente de locura para que vos vayas corriendo y te compres una tarjeta de 30 bolivianos y te cargues automáticamente 3 bolivianos en llamadas si te compras una de 50, te cargan 10 y empezás a llamar como loco así que andá, empezá a llamarlos y obviamente seguí disfrutando de Cantando Contigo así que seguimos cantando Tan solo tú me das el cielo que jamás podré borrar Es imposible, ya lo sé, abrázame Y tú me das el cielo que no pero por eso una cor — lo sé, a mí la locura y todo lo sé que no lo sé